Ante la trágica muerte de la exalcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorrocita Salazar, la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa advirtió más ataques contra los gobernantes de los ayuntamientos de Michoacán. Según la hermana del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los 113 municipios están en riesgo de sufrir embates de la delincuencia organizada. Yo creo que todos los alcaldes están en riesgo. La senadora, por la vía plurinominal de Acción Nacional, criticó al gobierno perista de Fausto Vallejo Figueroa por no tener una estrategia de seguridad que impida que los ciudadanos sean víctimas de la delincuencia. Pues yo creo que es un tema general de estrategia de seguridad, de prevención, de anunciar, de saber, de reportar, de cómo es tan fácil que en los caminos aparezca la gente muerta sin que haya habido alguien que reporte conductas irregulares. Yo creo que es una estrategia general de no actuación en el Estado. A 12 días del fin del gobierno calderonista, no sabe aún si seguirá contando con escolta de seguridad a su persona. No sé, no es mi decisión. Calificó al gobierno de su hermano como valiente por haber combatido a los grupos delictivos, algo que mencionó no hicieron los anteriores presidentes de la República.